Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores, y bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Rápidamente, señores, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos, con lápiz y papel en este momento para anotar los números de hoy, 4 de septiembre. Alexander Ricardini, números para hoy, 4 de septiembre. Señoras y señores, vamos muy, muy bien. No voy a hablar de cómo quedaron los números de ayer sábado, o lo del viernes, o lo del jueves, o lo del miércoles, y así sucesivamente, porque todos ustedes son los primeros en enterarse. Que hablen los hechos, anotando rápidamente que este video va a ser bien cortito. Estamos haciendo los videos de un máximo de 5 minutos, 5 minutos, 30 segundos aproximadamente, para ayudarle en estos días a que con el trajín, la diligencia, puedan ver el video en cualquier momento. Pronto, ya les voy a avisar cuando vuelven las transmisiones en vivo y en directo. Vamos anotando, señores, vamos anotando que estamos implantando un nuevo orden, un nuevo respeto. Son 18 años de trayectoria que tenemos en esto. A mí en esto se me respeta. Anotando, anotando que a mí en esto se me respeta. Tenemos aquí, número 30, número 03. Pero ¿por qué, santo cielo, me pica la mano? La maleta y lo bulto llénalo temprano. Vuelvo y digo, vuelvo y repito, el que esté estancado es porque quiere. El que está retrocediendo en vez de avanzar es porque quiere. Porque ya los hechos hablaron quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento. Vamos anotando, señores. Anotando rápidamente. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Anotando el siguiente numerito que tenemos aquí. Anotando el siguiente numerito. Vamos a lo que vinimos, que esto va a ser bien corto. Si quieren que siga con los videos bien cortos, así como este, déjenme los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Anotando, número 25, número 52. Pero qué bonita que está quedando esa pizarra. Vamos anotando el siguiente numerito rapidito, mis queridos seguidores. Vamos anotando, vamos a lo que vinimos. Pongan atención, pongan atención. Los videos son bien cortos, ya no son de una hora, no son de 40 minutos. No hay que durar 30, 40, 25 minutos. Hablando pluma de burro para usted escuchar unos números, ¿verdad? No hay que durar. Dígale que no, dígale que no. Aquí lo estamos haciendo en 5 minutos y en tiempo récord con los números más poderosos. Anotando, señores. Anotando que tenemos aquí otro de los que no se pueden quedar en este domingo 4 de septiembre. Número 14, número 41. Ay, che, 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 che. Ay, che, 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 che. Vamos anotando, vamos anotando, vamos anotando. Vamos anotando. Déjenme ahí los comentarios. Déjenme ahí los comentarios. Si quieren que continúe con los videos cortos, así como este, o si quieren tenerme de regreso en las transmisiones en vivo con una hora y una hora 30 minutos de show. Déjenme los comentarios. Recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Anotando, mi gente, el siguiente número. Vamos a lo que vinimos. Que esto para de una vez. Rápido, preciso y como a usted le gusta, con lo mejor. Recuerda, ahí donde dice unirse, es la opción para que te hagas miembro de mi canal de YouTube. Los miembros reciben de luna viernes o los siete días de las semanas durante un mes los números más fuertes del sistema de Alexander Cardini. Puede hacerte miembro de cualquier parte del mundo en donde mira mi video. Tenemos aquí otro más, otro más, otro más de los que tenemos aquí. Número 38, número 83. Señores, recuerden las combinaciones. Palé, super palé tripleta, pero apriétenme más la tripleta. Recójanme esa tripleta que dan esos números. Que no se quede un solo lugar sin que se recoja esa tripleta. Aprieten bien la tripleta, señores. Que esto está, esto está que pica y se extiende. Esto está que pica y se extiende. Vamos anotando el siguiente numerito de la tanda. Recuerden suscribirse, por favor, activar la campanita de notificaciones y déjenme los comentarios si quieren que continúe con video bien corto. No voy a hablar de los números del sábado ni del viernes. Eso lo voy a hablar en el video del lunes. Ahora es domingo en paz, en tranquilidad, en familia. Y ya el lunes vamos a sacar cuenta de cómo quedaron los números del viernes, del sábado e incluso lo de este video que son para el domingo 4 de septiembre. Pero vamos anotando, vamos anotando, mi gente. Vamos anotando que esto aparece de una vez. No hay que durar 30 minutos, ni 25 minutos, ni 40 minutos para dar unos benditos números. Díganle que no, díganle que no. Pues será eso una película. Hablando pluma de burro, 20, 30, 40 minutos. No, 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 no. Cinco minutos máximo. Y salimos de eso ya y todos puedan ver el video hasta incluso mientras van en el baño y sueltan uno bien largote. Usted puede ver el video. Anotando el siguiente numerito. Ladies and gentlemen, estamos de regreso con todos ustedes. Siguiente numerito, siguiente numerito. Mucha atención, número 12, número 21. En la caja de los comentarios viene el siguiente número extra. Con ese recuerden apretarme bien las tripletas, señoras y señores. Vamos allá.